El primer round lo ganó papá. Gol de la Aucas, gol de Vega, adentro, gol, 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 gol. Goza al pueblo, goza el Aucas, goza la gente. Pero la grandeza de Barcelona invita a creer que la remontada es posible. ¡Viva el rival! ¡Viva el rival! Este domingo, el capítulo final de la Liga Pro, lo escucharás en Cobertura FM. 104.1, con los amos del gol y la jugada, el equipo Mundo Deportivo. Los últimos 90 minutos del año, se los juega en el Gonzalo Pozo. Y se los escucha en Cobertura FM. La tiene el cuadro Canario a través de Castillo, que retrocede el espíritu para Quiñones. Tres cuartos de cancha, ataca el Aucas, esto es peligroso, se viene yo. Liga Pro, la gran final. Tres cuartos de cancha, ataca, 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 ataca